Música 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 Belleza Cha сюжeta de mi vida Música Que ganas Mía de verte Música Pecándose los retrouve He venido para verte Palabra menor que sí Música ¡Ya está aquí! ¡Desde Teno Juan de Acero! ¡Romoviendo la unidad! ¡Belizando a mi San Juan! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si sabe o no sabe bailar zapateado. Gracias. Gracias. , lo que se en church va a bailar conmigo porque yo también quiero bailador y luego no hay bailadoras para mí. Luego no se en thing van a subirse a bailar conmigo. Qué bonito. Gracias. Gracias, la vecina de enfrente, tiene tu panadería, a los casados les venden y a los solteros les guían, para ti eres un mensaje, de haber nacido en el canto, la culpa de tu bello, volveré a ser querido tanto. Gracias, la vecina de enfrente, tiene tu panadería, a los solteros les guían, para ti eres un mensaje, para los paisanos, para la racita y por allá de Tierra Caliente, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a cantarle a la gente de Michoacán, ¿hay alguien de Michoacán esta noche? La muchachilla, aquí era nomás, nomás una persona de Michoacán, ¿hay esa noche? No lo puedo creer, dos, tres por los músicos, pero nomás, híjole. Se llama Caminos de Michoacán. Me dicen, me dicen, me dijeron ahorita, que manden saludos a la gente de Huetamo. ¿Quiénes son los de Huetamo? Ni alza la mano. ¿Onda? A mí me dijeron que manden saludos a Huetamo, pero no responden los de Michoacán, ¿vale? Ni porque les vamos a cantar Caminos de Michoacán. Pues ahí da su saludo para la gente de Huetamo. La gente de Sonora. Claro que sí. Cariño y todo donde te haya, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lezanas nomás, por ti preguntando. Arriba Honduras, que de la piedad viajabas, con rumbo hacia la aguacana. Y vieron cuando cruzaba, 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 morar, nueva y caballera. ¿Se la sabe? ¿Cómo dice? Caminos de... Y pueblos te doy. Si su avena ya está, corre y queda y está llegando, y galequeando el Hawái. Y voy. Pa' Ciudad de Hidalgo. Ahora vamos a cantarle a mis paisanos de Guerrero. ¿Dónde están los cuchos de Guerrero? Para mis paisanos, que no les va a decir que son de Guerrero. ¿Saben? Mi abuelita, mi abuelita me regaña porque digo cochos. Ella me dice que esa es una palabra muy fea, que no la diga. Pero mis paisanos solamente así me contestan, ¿verdad? A ver el grito de los cochos de Guerrero. Vamos a cantarles esta canción especialmente para ustedes. A ver si escuchan umbral su pueblo. Se llama Pueblos de Guerrero Paisano. Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero. Tierra que por y donde voy, encuentro amigos sinceros, porque es Alapa y Chaucingo, también es Paso Moreno. Brindo respeto a Iguala, una de nuestras banderas. Una vez pase por Taxco, plata por donde quiera. Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de cuella. Un día me voy, ya me despido, pero pronto volveré. Esos pueblos de Guerrero, yo nunca lo olvidaré. Este es mi estado querido, tierra donde yo me guié. Arriba, Guerrero Paisano, vamos a tocar algo para que todos se paren a bailar. Saludos a la gente de Veracruz, de Guanajuato, barracita de Chiapas y Oaxaca. Arriba, Guerrero Paisano, barracita de Guanajuato, barracita de Guanajuato, barracita de Guanajuato, barracita de Guanajuato. A ver si nos contestan. Arriba, México. Saludos a los barracitas que traen sombrero calentano. Saludos a la gente de Veracruz, barracita de Guanajuato, barracita de Guanajuato. Música Este tiempo ocultaré, te diré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y empecé a sonreír Desde aquel día tenés mi ocasión, de que me buscas por donde yo voy Y que me enviaste cada rincón, yo no confío, vale la razón Provócame, a ver, provócame, provócame, a ver, acércate Provócame, a ver, atrévete, provócame y conquista mi amor Quiero mandar un saludo a toda la gente que está trabajando aquí En el restaurante Las Reinas, gracias, gracias a ustedes por la bonita invitación Por tenernos aquí, nos da mucho gusto que todos nos acompañaran aquí en este bonito lugar Y esperamos estar con ustedes muy pronto Quiero escuchar el grito, el grito de las mujeres trabajadoras Ahora, el grito de los hombres trabajadores Oiga mujeres, ¿qué está pasando? Nos van ganando los hombres El grito de las mujeres que también traen cheque en la casa Aquí en Florida, aquí en Florida, aquí en Florida, también las mujeres trabajan, ¿verdad? Y el grito de las mujeres que llegan del trabajo a cocinar Oiga, muy poquitas vienen a cocinar El grito de las mujeres que saben echar tortillas Ahora, el grito de las mujeres que también traen cheque en la casa La de Honduras Ahora, el grito de los borrachos Gritaron más hombres, ¿verdad? Borrachos Por eso no mandan en la casa El grito de las mujeres, las mujeres que mandan en la casa Sí mandan en la casa porque van a trabajar Cocinan Y los hombres llegan nomás a ver el fútbol Gracias a la camisa, se vino al baile con la camiseta Un saludo para todas las mujeres trabajadoras Las que se van a ir a chambear mañana tempranito Y antes van a poner el once Competeando junto a él Le diré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Viviré y quise sonreír Desde aquel día te reunió Que me gusta algo donde yo voy Y que me fíjate en cada lector Yo no comprendo, vale la razón Provócame, provócame, provócame Acércate, provócame, atrévete, provócame Y conquista mi amor Arriba Guatemala Arriba Honduras El Salvador Mando muchos saludos a toda la gente de Centroamérica Porque siempre nos ha apoyado Siempre está con nosotros en todos los eventos Y la verdad Siempre están en ambiente Siempre responden muy bonito Muchísimas gracias El grito de Guatemala De Honduras El Salvador Muchísimas gracias por acompañarnos Qué bonito que les guste la música de Tierra Caliente Gracias Gracias Que si estoy soltera Pues sí, mi papá no me deja tener novio En serio Es muy enojón mi papá Es que es de Guerrero Saludos a todos los paisanos de Guerrero Los que traen el bonito sombrero calentano Yo me lo quité porque ya A ver Vamos a cantar esa bonita canción Que se llama Cuestión Olvidada No te vi entre tío es cuestión olvidada No te vi entre tío es cuestión olvidada No te vi entre tío es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy bien muscular Me dolió tu presión No lo voy a negar Fue una margen experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro Tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar Para evitar Por todo ese dolor No tengo ahí No recortas de amor Si ya no hay nada Mi dolor se acabó No sufrirás De llorar No sufrirás De llorar Arrastré algo No fue fácil lograr Arrancarte No sufrirás 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 Que se escuche ese grito mexicano El grito de Guatemala Vamos a tocar otro zapateado Hay unos guachitos que dicen que quieren bailar ¿Saben bailar zapateado? Nomás como si estuvieran matando cucarachas ¿Sí? Ok Pero la cosa también es que vamos a hacer que un valiente pase a bailar Al mismo tiempo Para que los niños se diviertan Necesitamos un valiente Un valiente de aquí del público que se anime a subirse a bailar De la calera De la calera, guerrero Miren la pelirroja de la calera Vamos a bailar zapateado Pero ¿dónde está el valiente? A ver el chiflero de los hombres valientes No hay ni uno aquí Nada Son más valientes estos niños que ustedes ¿Usted es el valiente? ¿En serio? Él es el valiente Híjole Miren Le vamos a decir que este baile Como les digo Es para valientes Es para valientes Solamente los valientes lo bailan Se llama Miren, se vamos a bailar El baile de la iguana Miren, se vamos a bailar ¿Quién se sabe el baile de la iguana? ¿Se sabe? Es de Guerrero Paisano Es que necesitamos espacio Ok Ellos también van a bailar con nosotros Vente Vente para acá El chiflero de los que conocen las iguanas Sí conocen las iguanas Pues cuando digamos Uy, uy, uy Le tienen que hacer como iguanas Te tienes que aventar al piso Y hacerla como una iguana Vamos a cantarla Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana Se sale en la calenta En el patio de Tijuana Se sale en la calenta Uy, uy, uy Tijuana, San Pedro Se miren como se venía Uy, uy, uy Tijuana, San Loca Se miren como abren la boca Uy, uy, uy Tijuana, Uy, uy Que ya le mandó Uy, uy, uy Que busca tu cuerpo Uy, uy Que ya le mandó Arriba Uy, 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 uy Ahora le va a hacer él Ahora le va a hacer él Él se va a aventar al piso Para hacerle como iguana Uy, uy, uy Que iguana te hable Miren como se venía Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abren la boca Uy, uy, uy Que se sube el palo Uy, uy Que ya hay que ser yo Uy, uy Uy, uy, uy Que ya hay que ser yo Uy, uy, uy Que ya hay que ser yo El aplauso El aplauso Que se escuche Muchísimas gracias 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 Es un bonito baile Por ahí tradicional El estado de Guerrero Vamos a cantar enseguida Una canción muy especial Para mí Si se la saben Me gustaría que la canten Conmigo Se llama Flor hermosa ¡Gracias! Música cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabras de honor que sí traigo mi ropa al bocadador y que hoy estuvo lloviendo que más podré hacer por ti si las estrellas del cielo pudieran hablar y dirían lo mucho que te amo yo si tú me dieras un beso sería bien correspondido para mis alicias de amor eres hermosa eres perfecto para el rostro y la nacido va a dormir acércate un dicho envío y abrazarme que hace frío y así seré más feliz morena ya me despido mañana a la misma hora nos volveremos a ver si tú me dieras un beso sería bien yo respondido por mis alicia eres hermosa eres perfumada rosa que nacido para mí acércate un dicho envío y abrazarme que hace frío y así seré más feliz que es esa bonita canción queremos regalarles a sombrero para que se lleven de recuerdo vamos a aventarlo mientras cantamos un zapateado para toda la cita que sabe zapatear vamos a arreglarles este sombrero desde Tlapehuala Guerrero saludos para Yamilet para la gente que trae sombrero que hay gente de Guatemala que trae sombrero calentano y hay paisanos de Guerrero que vinieron en gorra al baile gracias paisanos este sombrero es algo muy tradicional y muy bonito de nuestro estado que todo cierre caliente gracias zapatear claro que sí pásale si quieren bailar zapateado si saben bailar zapateado súbanse al escenario gracias gracias el grito mexicano les digo pues miren el grito de Guatemala 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 Juliandra Copa Grande Saludos a los paisanos por allá de Guerrero Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me ande con tiras Soy por tierra caliente y a quien les parezca amar Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me ande con tiras Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me ande con tiras Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me ande con tiras Seguro tierra caliente y ángeles parezca amar Siempre traigo en el alma este bonito lugar Siempre traigo en el alma este bonito lugar Que viva tierra caliente con yuca de Cacalá Coyuca de Cacalá Ay, ay, ay Música 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 Por Guerrero Por Guerrero valiente y se sabe defender Música 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 Corre Guerrero valiente y se sabe defender Siempre traigo en el alma este bonito lugar Que viva tierra caliente con yuca de Cacalá Coyuca de Cacalá Coyuca de Cacalá Ay, ay, ay Música Que bonito, muchas gracias Música Arriba El Salvador y México Música A la racita de Puebla, muchísimas gracias Música De Meritito San Lucas, Michoacán Música 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 De San Lucas, si sabe zapater ahí Música Música Vamos a mandar un saludo muy especial Para Radio La Consentida Música 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 Entonces, ¿hay borrachos o no? Música El grito de los borrachos Música Música El grito de los borrachos responsables Música Música Si son borrachos o saben esta canción Música Y quiero que me vienen a cantarla Música Música Dos botellas Dos botellas Que se escuche ese grito Música 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 Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras En mi tumba En mi tumba En tu botellas En tu tumba En tu botellas Música Música Porque se quiere morir de una fruta Ya me sientas culpa tuya Por no poderte olvidar Música Música Toda la noche Cuando agarras En ella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Música Música Ahora te siento Que le hablaras Que así me acuerdas Cualquier cosa cierta Diablo y diablo Y no es verdad Música Música Cuando agarras Cuando acuérrimos Entres Voice Empezamos Surtenhando Porque te liability Quick Música Realmente presentamos Música Música Porque el mío te quiero tanto, pero no puedo evitar Hace rato, hace rato yo dije que les iba a regalar el sombrero para que se lo llegara de recuerdo Lo vamos a aventar, así es que si se lo quiere ganar, venganse al centro Porque no voy a alcanzar a aventarlo hasta para allá ¿Usted cree que me va a alcanzar la fuerza para que llegue hasta allá? Apenas si lo voy a alcanzar, va a alcanzar a llegar aquí El grito, el grito de México El grito de Guatemala De Honduras Si hay gente de Honduras esta noche Ahí les va, muchísimas gracias Nomás no se vayan a pelear y lo vayan a romper, eh Porque así todo rompido ya no les va a servir de nada Y si se pelean nos van a correr a todos Todas las noches cuando agarro la voz de ella Yo te olvido dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me pongo a platicar Que mi corazón empieza a brindar y llanto Porque quiero, te quiero tanto Que yo lo puedo engrinar Ay, que dos felicidades al señor que se ganó el sombrero Con mucho gusto, claro que sí Enseguida vamos a quitar la canción que se la quiero dedicar a la gente Que todavía se acuerda De cuando sembraba maíz El grito de los que sembraban maíz Son poquitos los que se acuerdan Algunos llegan a los A los Estados Unidos Llegan aquí a Florida Y ya se les olvidó que sembraban frejón Todavía siembran maíz El grito de la raza que no sea vergüenza de ser ranchera Que se escuche el grito ranchero Muchísimas gracias Qué bonito Allí ayer nací a la montaña Donde temprano Donde oculté el sol Que lo miraste con triste Y abandonada Y admiró Allí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron sus tres años Los que mataron a mi ilusión Corazón, tú me vas Para nunca volver No me digas adiós Pues Me voy a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Muchas gracias a los que nos arrimaron las aguas, gracias Yo quiero saber, bueno para los que sembraban antes Para los que sembraban antes, ¿qué es lo que ustedes sembraban? A ver el grito de los que sembraban maíz ¿Qué más sembraban? El grito de los que sembraban frijol El grito, usted me dijo que dijera frijol y no gritó El grito de los que sembraban calabaza Ahora va una pregunta muy seria Pongan atención todos De mi pera Ay, corazón que te va a dar a nunca volver ¿Qué más sembraban? 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 Vamos a cantar algo romántico para las parejitas Para los que vienen con su esposa, con la amiga, con la novia Se llama, se llama, te quiero, te quiero para mí Estoy queriendo cada día más Si, a la momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando no estás Solo a tu lado puedo ser rebelde Te quiero tanto, te quiero tanto, que no importa tu vida Lo que la gente diga, me lo sigo Es que no tú ya nunca lograrás Que estemos separados, tú y yo Te quiero para mí, tan solo para tocar Tan solo para mí, no necesito más Para mí, te quiero para mí Tan solo para mí, no necesito más para vivir. Saludos a toda la gente por allá de San Lucas, Michoacán. Es el momento en que te conocí, en mi vida y me enamoré. Mi cuerpo y alma he entregado a ti, solo a tu lado he seguido fiel. Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Muchísimas gracias. Vamos a mandar un saludo muy especial para nuestra amiga Jasmine. Vamos a tratar de conversarlos con esa bonita canción. Saludos para Jasmine. Vamos a cantar ahorita una canción un poco triste. El grito de la gente que tiene a sus padres lejos en otro país. Un saludo muy especial para ellos, que extrañan a sus padres, que están lejos de él, o que tal vez yacen en el cielo. Esa canción se llama El Señor de las Canas. El grito de la gente que tiene a sus padres, que están lejos de él, o que tal vez yacen en el cielo. El grito de la gente que tiene a sus padres, que están lejos de él, o que tal vez yacen en el cielo. Y en su rostro, una mabeca transformó su sonrisa tan solo por una mueca. ¿Qué encuentras en tu camino a un hombre que iba llorando? Dile que a diario en mis rezos su nombre le voy pronunciando Estrellas, tiene ojos tristes y herido su corazón Es alto y de pelo blanco su mirada puro amor ¡Que se escuche ese grito mexicano! Si encuentras en tu camino a un hombre que iba llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre le voy pronunciando Estrellas, tiene ojos tristes y herido su corazón Es alto y de pelo blanco su mirada puro amor Muchísimas gracias, una canción muy especial para toda la gente Para todos nuestros paisanos que están en ese país trabajando duro cada día Nos vamos a pasar a despedir de ustedes Muchas gracias 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 Si gustan una foto después de esta canción vamos a estar allá atrás con ustedes Queremos despedirnos con esta canción para que nos ayuden a cantarla Gracias a toda la gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras Porque está, estuvo con nosotros esta noche Claro que sí Después de la canción vamos a estar esperándolos acá atrás Para saludarlos y tomarnos la foto Dice así, cándenla conmigo Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise Lo me supo querer Ya me voy derrotado Se la sabe Me duele Todos cantando Porque el amor de mi alma Solito me dejó El grito de México Honduras Guatemala De nada ¡Voy! 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 Se la dice Me duele Me duele Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Solito me dejó Gracias Hasta la próxima Que Dios los bendiga Nos vemos aquí atrás Y buscan una foto Vamos a cantarles una canción Si nos permiten Una más Y ahora sí con esa nos pasamos a despedir Gracias Gracias por toda la atención Gracias por cantar, por bailar con nosotros Espero se la hayan pasado bien Vamos a terminar con esta canción Que se llama Se llama ¿Para qué son pasiones? Saludos a toda la gente Por allá de San Luis Potosí De Guanajuato Para mis paisanos de Guerrero Ya se fueron mis paisanos a dormir Pachuca Para que sus pasiones se acabó el amor Se acabó el amor y el dinero Y el orgullo de la vida 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 Porque no habías tenido Hermosísima criatura Hermosísima criatura Porque no habías venido Hermosísima criatura No habías tenido mi bien Por invalear el amor Saludos muy especiales A la gente de las reinas Muchísimas gracias por la invitación A todos los trabajadores por ahí de las reinas Gracias por todo Un honor haber estado aquí con ustedes Y esperemos volver muy pronto Y ahí se dejé El árbol de la esperanza Y ahí se dejé El árbol de la hermosura Porque no habías tenido Hermosísima criatura No habías tenido mi bien Por infame a la voz Muchísimas gracias Que Dios nos bendiga Hasta la próxima Gracias 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 ¡Gracias!